Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número sesenta y dos de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once hay diez ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen en lo general, así como en lo particular, los ajustes del cierre de presupuesto de ingresos y de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de ochocientos ocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos, a setecientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve pesos con cincuenta y seis centavos. Lo anterior conforme a los documentos que se adjuntan, mediante la oficción número uno punto tres guión ciento setenta y ocho diagonal dos mil veintitrés. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Está concienciando el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice en lo general, así como en lo particular, los ajustes del cierre de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de ochocientos ocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos, a setecientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve pesos con cincuenta y seis centavos. Lo anterior, conforme a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número uno punto tres guión ciento setenta y ocho de Gonal dos mil veintitrés, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, por lo que me gustaría hacerle el uso de la voz para que nos dé una breve exposición del punto si están de acuerdo. Puedo levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, bienvenido. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos. Lo que estamos solicitando en este momento es los ajustes al presupuesto de ingresos y egresos, pero para el cierre del ejercicio fiscal dos mil veintidós. A lo mejor, como es sabido por varios de ustedes, al Congreso del Estado le llegó un requerimiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación para que presentara las cuentas públicas de los municipios. De acuerdo a lo que marca la Ley de Fiscalización Superior, tenemos hasta el día treinta de abril para entregar tanto el gobierno, el gobierno, el gobernador, como los presidentes municipales, la cuenta pública al Congreso del Estado, que es el treinta de abril. De cada ejercicio fiscal, por ejemplo, para entregar dos mil veintidós, tenemos hasta el treinta de abril del dos mil veintitrés para ser entrega del mismo. Y es por ello que se suscita esto. A lo mejor van a preguntar por qué hasta ahorita. Nosotros para el cierre tenemos que consolidar los estados financieros, tanto de agua potable como del DIF y los del municipio. Por lo tanto, el trabajo es mucho más pesado para los cierres, derivado de las modificaciones que hubo en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Ya se deben presentar de manera consolidada las cuentas públicas, pero de cada cierre de ejercicio fiscal. Es por ello que se tardó en hacer esta presentación. Dentro de lo que estoy entregando en las hojas que vienen a juntas al oficio, tiene un documento que dice Estado Analítico de Ingresos, donde se nos presenta cuánto fue el estimado del presupuesto de ingresos para el año dos mil veintidós, que en este caso fue de seiscientos millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete punto catorce. Y que, derivado de las ampliaciones que fueron autorizadas en el año dos mil veintidós, inclusive hasta diciembre, se amplió a ochocientos ocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiuno punto sesenta. Ya haciendo los cierres fiscales, tal y como nos marca la ley, pues quedarían setecientos ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve punto cincuenta y seis, lo que suscita una ampliación o modificación al presupuesto de ciento ochenta y cuatro millones ciento once mil setecientos doce punto cuarenta y dos. ¿Por qué baja de ochocientos ocho, que fue lo último que se aprobó en el mes de diciembre, a setecientos ochenta y cuatro? Y es una pregunta que me hacía el regidor Francisco en uno de los informes que yo les había presentado. Ahora, resulta que cuando elaboramos el presupuesto de egresos, existe dentro de la plantilla muchas vacantes y aún así tenemos que presupuestar el estimado para el pago de nómina del personal eventual. Tenemos economías en lo que es el personal de base y que luego lo vamos a utilizar para el personal supernumerario. Y esa diferencia, había una diferencia en aquel entonces como de veintitrés millones de pesos, malo recuerdo, que es la diferencia que nos está suscitando y afectando en este momento para esta reducción. Este documento es un estado analítico que nos arroja, si vemos ahí, dice ingresos excedentes, setenta y cuatro millones, pero eso es en función de lo devengado y lo modificado. Bueno, ¿qué es lo modificado y qué es lo devengado? Nosotros tuvimos la recaudación, bueno, tuvimos un saldo al 31 de diciembre del 2021. Si mal no recuerdan que tuvimos que meter también en el presupuesto de egresos 2022 40 millones de pesos que venían del año 2021. Y aún así tuvimos algunos remanentes en el 2021. Es por ello que el modificado del devengado hay una diferencia. El devengado es lo que efectivamente recaudamos con recursos fiscales, participaciones y aportaciones del 2022. Y la diferencia que aparece como excedente son los ingresos que provienen del año 2021, que están registrados en aprovechamientos. Es por ello que vota una diferencia un poquito alta en ese sentido. Entonces, lo que estamos solicitando es que se autoricen los ajustes para que el presupuesto de egresos quede en setecientos ochenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y cuatro punto cincuenta y seis. ¿Por qué no con lo que efectivamente recaudamos? Porque debe de haber un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Y lo que efectivamente tenemos de egresos son setecientos ochenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve punto cincuenta y seis, que viene su segundo paquete de hojas, donde está la relación de todos los proyectos. Este paquete de hojas, que de acuerdo con mi marca aquí son trece hojas, nos señala proyecto por proyecto cuánto fue aprobado, cuánto es la ampliación o la reducción, cuánto es el presupuesto vigente, ya con todos los ajustes que se hacen durante el año, cuánto es el presupuesto comprometido, cuánto queda de vengado. Luego vienen otras columnas que dicen presupuesto sin vengar, ejercido pagado y cuentas por pagar. ¿Qué es esto? El presupuesto vigente, que son los setecientos ochenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y nueve punto cincuenta y seis, es lo que efectivamente tenemos para erogar en el año dos mil veintidós. De los cuales se comprometieron setecientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos mil seis cincuenta y cuatro punto veintisiete, quedando disponibles para comprometer veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos quince punto veintinueve, que ese sería un saldo para, o un sub ejercicio para el año dos mil veintitrés. Quedaron de vengados setecientos cincuenta y cinco millones sesenta y dos mil quinientos ochenta y seis, de los cuales hay comprometido no vengado trescientos cincuenta y ocho mil sesenta y siete punto sesenta y siete, que es un pago pendiente que tenemos por la compra del elevador que se va a instalar aquí en la presidencia municipal. Quedó sin de vengar veintinueve millones ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta y dos punto noventa y seis, que es la suma de lo disponible para comprometer, más lo comprometido no de vengar. Hay ejercidos quinientos diecisiete millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos tres punto treinta y ocho. ¿Qué quiere decir? Que el treinta y uno de diciembre tenemos adefas, o adeudos de ejercicios anteriores, que eso lo presentamos nosotros para su aprobación en la primera sesión de ayuntamientos, si mal no recuerdo, del mes de enero, para poder pagar a los proveedores que dejamos pendientes por pagar, de los cuales dejamos pendientes por pagar treinta y siete millones ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y tres punto veintidós, que corresponde a un listado de obras que se les hizo llegar en el mes de enero, que estaba lo de Infra dos mil veintidós, había lo de Focosi, había obras que se autorizaron con participaciones, había una obra de Fortamun, una compra de radios, había también obras con recursos propios, y eso lo que suman los treinta y siete millones ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y tres punto veintidós. ¿Perdón? ¿Está para la técnica? Sí, es la de los proyectos. ¿Se ve uno en el estado analítico? Sí, sí, sí viene ahí también, por regidor. ¿En el primer rededor? ¿En nada más eso? ¿No tiene? Sí, tal y cual cada columna es cada uno de los conceptos que acabo de mencionar. También les estoy ajuntando, esto es por proyectos, viene otra hoja que es por partidas de dietas, sueldos y salarios, primas vacacionales, apartación al fondo de vivienda, fondo de ahorro, y todas las demás partidas en las cuales erogamos el presupuesto del mil veintidós. A un lado a ello, también les ajunté, ya por fuente de financiamiento, ¿cuánto se erogó por cada fuente de financiamiento? Viene por recursos fiscales, viene por participaciones federales, vienen también las aportaciones de terceros, infraestructura social dos mil veintidós, fortalecimiento dos mil veintidós, vienen también participaciones federales, participaciones estatales, vienen programas, el programa de mujeres, estrategiales, lo que llegó para las torres de la parroquia, lo que llegó para el programa de acá de desarrollo humano y social, y todos los programas también vienen ahí por separado. ¿Cómo cerramos el año dos mil veintidós? Para eso les voy a repartir unas hojitas. Gracias. 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 En esta hoja de resumen viene cuánto recaudamos de ingresos, de impuestos, perdón, fueron 139 millones 563 mil 299.77, de derechos 64 millones 625 705.82, de productos 16 millones 946 mil 794.70, de aprovechamientos incluidos los sub ejercicios del año dos mil veintiuno, 92 millones 90 mil 731.76, de participaciones, aportaciones y convenios 471 millones 30 mil 637.51, que nos dan los 784 millones 257 mil 169.56 de ingresos. que el equilibrio con el egreso sería la columna que dice presupuestado, de servicios personales 335 millones 757 mil 201.35, de los cuales se devengaron 335 millones 397.201.35, quedando un sub ejercicio de 360 millones, que es la aportación del Banco Santander para los seguros que nos acaban de autorizar en la sesión de ayuntamiento pasada. 360 mil pesos, perdón. Que dijo un dinero, ¿verdad? En el capítulo dos mil, que son materiales y suministros, queda un presupuesto de 86 millones 41 mil 786.08, de los cuales se devengaron 85 mil 861.89.08, quedando también un sub ejercicio de 183 mil 160.11, que es el programa de desarrollo humano y social. En el capítulo tres mil, de servicios generales, queda presupuestado 85 mil 779.370.80, de los cuales fueron devengados 85 millones 460.15.080, y ejercido 84 millones 675.015.81, quedando un sub ejercicio también de 1 millón 104 mil 354.99, de los cuales también es del programa de desarrollo humano y social. En el capítulo cuatro mil, de transferencias, subsidios y otras ayudas, queda presupuestado al cierre 49 millones 365 mil 833.34, de los cuales se devengaron 48 millones 870 mil 833.34, los mismos que fueron ejercidos, quedando un sub ejercicio de 495 mil pesos, también de un programa de desarrollo humano y social. en el capítulo cinco mil, de bienes muebles y muebles intangibles, se presupuestaron, o quedan presupuestados, 30 millones 882 mil 317.21, de los cuales se devengaron 30 millones 82 mil 269.21, ejercidos 29 millones 284, 268.09, de los cuales también queda un sub ejercicio de 1 millón 598.09.12. En el capítulo seis mil, de inversión pública y obra pública, se queda presupuestado 140 millones 149 mil 133.79, de los cuales se devengaron 113 mil 447.618.12, y ejercidos 78 millones 963 mil 450.51, quedando una diferencia de 61 millones 215 mil 683.28, que ahí es donde queda adefas de obra pública, y un sub ejercicio de 15 millones 742 mil 270.48. Deuda pública, capítulo nueve mil, queda presupuestado 56 millones 281 mil 526.99, quedando como devengado 55 millones 943.49.70, ejercidos 54 millones 186, 108.31, quedando también una diferencia por 2 millones 95 mil 418.68. La suma de todas las diferencias nos da 67 millones 51 mil 666.18, de los cuales quedó como adefas el 31 de diciembre de 2022, la cantidad de 37 millones 857 mil 83.22. Quedando como sub ejercicios, la renovación de la plaza de los maestros, que se aprobó hasta este año su ejecución, el empedrado lechareado calle Jesús González Ortega Capilla Milpillas, por 5 millones, que también se autorizó este año, programa de acciones para el cambio climático, que no se ejerció el año pasado, sino que se autoriza también este año, para que se haya acabado la ejecución del proyecto, por la ampliación que nos dio el gobierno del estado, programa de acciones para el cambio climático, la aportación municipal por 100 mil pesos, también para ejecutarse este año, programa de brigada estilo de vida saludable, por un millón de pesos, de desarrollo humano y social, que nos dieron también hasta el 30 de marzo, para poderlo ejecutar, el programa aguas que se acaba, por 495 mil pesos, también para ejecutarse hasta el 30 de marzo de este año, aportación de bancos a Tander Seguros de Gaso Médicos, por 360 mil pesos, que ya lo aprobaron ustedes en sesión de ayuntamiento, y queda lo del elevador de presidencia, por 338 mil 67.29, también pendiente de pago. Tomando en cuenta la diferencia de 67 millones, menos estos 55 mil 51 millones, nos queda un disponible de 15 millones 742 mil 270.48, donde ustedes ya aprobaron, la rehabilitación de calle Félix López de Vega, en el acuerdo 540, por 5 millones 160 mil 772.49 en este año, pavimentación concreto y hidráulico en la calle Ávila Camacho, con el acuerdo 556, por 4 millones 264 mil 664.91, rehabilitación de pavimento empedrado, calle 24 de febrero, desde la delegación de Ticomotlán, mediante el acuerdo 557, por 1 millón 977 mil 33.67, que suman 11 millones 362 mil 471.07, quedando hasta el día de hoy, un ejercicio por 4 millones 379 mil 799.41. ¿Es cuánto, presidente? No sé si hay alguna duda o comentario. Gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aclaración que hacía, regidores? Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, de entrada, como siempre lo he dicho, yo creo que esta información se necesita más tiempo para poder analizar y no de un rato para otra, que son de las partes que sí nos toca como regidores. Ahí andamos metiéndole mano a todas las dependencias y pidiendo acuerdos para generar compras, que no nos toca, pero esta revisión de presupuesto, de ingresos e ingresos, sí nos toca. Es complicado y yo creo que son de las partes de la rendición de cuentas que no se logra bajar a la población. A mí me surge duda, Tacho, en el tema principalmente en los productos, partiendo de los ingresos, en los productos tenemos estimados 39 millones, 58 mil pesos, y es donde se dan las reducciones de todas las demás ingresos o los rubros de ingresos, es el único que tiene reducción de 22 mil pesos, 22 millones, perdón, 22 millones comparado con 39. ¿Qué es específicamente esa reducción o por qué es esa reducción? Sí, si mal no recuerdo, regidor, en una de las sesiones también me hizo la misma pregunta, cuando presenté un previo del cierre. Ahí hubo un error en la presupuestación, en lugar de aprovechamientos, los capturaron en productos, debiendo ser los aprovechamientos. Si usted se fija en aprovechamientos, hay un incremento muy grande de 45 millones o 46 millones a 91 millones de pesos. Y es por eso la diferencia. Y ahí es otra de mis preguntas en el tema de los aprovechamientos. Tenemos un modificado de 91 millones, pero el de vengado solamente es de 17 millones, que básicamente ahí están los 74 millones que se marcan como ingresos excedentes. ¿Por qué es lo único que se marca que no pasa a ser de vengado? ¿No hay un instrumento? ¿No hay jurídico? ¿Por qué los 74 millones están ahí concentrados en ese modificado y de vengado? Ok. Todo lo que es los excedentes o ejercicios de años anteriores, la ley de contabilidad gubernamental, de hecho había una incomportabilidad en la ley y los de estos lineamientos que surgieron en base a la ley, donde señalaba que los remanentes o sus ejercicios se registraran en aprovechamientos. A partir de este año nos los cambiaron de lugar. Ya hay unas partidas en la parte inferior donde dice remanentes del año anterior de tal fuente de financiamiento. Entonces, ya quedan bien identificados. En este caso, aquí se registraron los ejercicios. ¿Por qué no están de vengados? Porque fueron de vengados en ejercicios anteriores, porque se metió mucho de ADEFAS del año 2021 para 2022. Entonces, no puedo de vengarlos en el año 2021 y volverlos a de vengar en 2022. Es por eso que no aparecen como de vengados en este reporte que aparece así. Tan es así que todo lo que quedó de ADEFAS del año 2022 para 2023 fueron de vengados en 2022 y en 2023 no van a aparecer como de vengados. Entonces, los 74 millones son de ejercicios anteriores. Traemos unos de ejercicios anteriores que se ejecutaron en 2022 y otros que todavía se trasladaron en 2023. Pero no es del 22, pues. Sí. O sea, pero son de supercicios de 2021. Esos que aparecen como excedentes son del 2021 para 2022. Y esa relación, otra de las preguntas es si lo comparamos con el presupuesto de egresos, en el total de egresos tenemos los mismos setecientos ochenta y cuatro millones. Pero en el de vengado tenemos setecientos cincuenta y cinco y en el ejercicio setecientos diecisiete y solamente una diferencia de sesenta y siete millones. Por la balanza que mencionas no debería estar en los setenta y cuatro. ¿Dónde está la diferencia? Lo que pasa es que este excedente que marca aquí lo señala en base a los setecientos ochenta y cuatro modificado contra el de vengado setecientos nueve. ¿Qué es el de vengado? Lo efectivamente recaudado en dos mil veintidós. Que sin embargo si lo trasladamos al presupuesto de egresos como está registrado en la DEFAS ese es un gasto presupuestal y no contable. Y sí lo vamos a ver reflejado como presupuesto y de vengado en el presupuesto. O sea, ¿los de los setecientos cincuenta y cinco? ¿Los cuáles, perdón? ¿Los setecientos cincuenta y cinco o qué columna es la que estás tomando en cuenta? Ok. Porque los setecientos ochenta y cuatro sí son los presupuestados, ¿no? Sí. Pero no llega a estar de vengado todo. No. No, no está de vengado todo porque traemos todavía un disponible por ejercer de veintinueve millones de pesos. Digo, disponible por comprometer de veintiocho millones y por eso no nos da los setecientos ochenta y cuatro millones porque esto lo tenemos como su ejercicio que es en la última hoja que les repartieron ahorita. Si usted suma lo que quedó como adefas más las obras que se autorizaron este año nos van a cuadrar con la suma del disponible por comprometer más las cuentas por pagar. Y la intención es de vengarlos este de dos mil veintitrés. Es correcto. Y una última pregunta. Déjame ver que se me perdió. Ah, tienes el, de lo que son aportaciones, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos. Tiene ese desglosado que son cada una de las partidas de la fuente de financiamiento. Son las únicas que intervienen en lo federal y en lo estatal, ¿no? Ahí está concentrado. Sí, por ejemplo, del Fondo General de Participaciones traemos ciento ochenta y siete millones ochocientos sesenta y siete mil cuatro ochenta y cinco del Fondo de Fomento Municipal traemos veintidós millones setecientos cincuenta y tres mil ocho noventa y seis seis sesenta y tres. Del Fondo de Fiscalización y Recaudación traemos once millones trescientos cuarenta y seis dos sesenta y cinco. Del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que también son federales traemos seis millones noventa y ocho mil seis veintiuno. De Gasolina y Deicel son tres millones cincocientos cuarenta y cuatro mil cero setenta y nueve. De ISR traemos treinta y nueve millones setecientos sesenta y seis seis sesenta y tres. Aquí va a estar más alto que inclusive dos mil veintitrés porque traemos una recuperación de nueve millones de pesos de otros años. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social son veinticuatro millones trescientos setenta y un mil sesenta y cinco. De Fortamun traemos ciento doce millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y nueve. Convenios que son de libre disposición traemos perdón veintitrés millones novecientos veintiséis mil dos cincuenta que ahí está lo de Focosi veinte millones un millón novecientos setenta mil pesos de Desarrollo Humano Social los doscientos mil pesos de acá del Vivero Municipal traemos los setenta mil pesos de del programa de 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 acá de Arte y Cultura para el pago de los maestros y traemos lo de Estrategia Impuestos por Tenencia sesenta y seis pesos Fondo de Compensación de Alisan ochocientos treinta y cinco mil trescientos veintisiete y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos cinco millones doscientos treinta y siete mil cerros sesenta y dos ¿Me puedes dar así en los cinco momentos esa parte? ¿Los qué, perdón? en los cinco momentos estimado, ampliación o sea, más adelante de esas partidas de esos rubros esos no los traigo porque son de ingresos por eso, pero más adelante si me lo puedes dar que si me lo puedes proporcionar lo que pasa es que en el caso de ingresos nomás está el estimado modificado el devengado y recaudado son diferentes son diferentes los momentos contables ahí pero si se los puede por eso esos cinco son cinco ¿no? si se los puede en los cinco momentos ok ya sería todo gracias regidor gracias tacho ¿alguien tiene alguna otra observación? si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por nueve votos a favor y una abstención pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número cuatro puntos varios no hay asuntos varios pasamos al siguiente punto punto número cinco clausura es cuanto muchas gracias regidor haciendo las trece horas con nueve minutos del día martes veinticinco de abril de año dos mil veintitrés damos por clausurada la sesión número sesenta y dos de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio gracias y buenas tardes gracias buenas tardes